La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, en el cual los fieles asisten a los atrios de los templos o santuarios con palmas tejidas o ramos, los cuales son bendecidos por el párroco de tal iglesia, quien también da una misa en acción de gracias pagado por el mayordomo, en donde se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La misa que se celebra del lavabo de los pies, que es la misa más importante cuando Cristo celebra la cena con sus discípulos, cuando ordena a los apóstoles que son los que tenían que ir por todo el mundo a predicar la palabra de Dios, es la primera misa que celebra Cristo con sus apóstoles, la cena pascual. El Jueves Santo, con la misa de la cena del Señor, se efectúa el lavatorio de los pies, simbolizando la humildad, el espíritu de servicio y el amor que Jesús lega a los hombres. En tanto que el altar representa la última cena, y lo más significativo de este acto es que mediante la fe, se realiza la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, constituyéndose así la Eucaristía. El Viacrucis, que se lleva a cabo el Viernes Santo, tiene una tradición muy arraigada en el pueblo de Charcas. Las 14 estaciones marcan el camino de la cruz y simbolizan para los cristianos el camino de dolor que lleva a la resurrección del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Acá salen las imágenes del dulce nombre de Jesús, como la Virgen María salen a recorrer las calles del pueblo. La Virgen María recorre por sentido, el sentido de las calles del pueblo del lado sur, para agarrar después las calles al lado norte, en Cristo, usa el nombre donde van puros hombres rezando Santo Viacruz la imagen por el lado norte y regresa por una calle al sentido sur, para que las dos imágenes se vayan a encontrar frente al Palacio Municipal, donde se prepara allí una tribuna, se ponen aparatos de sonido, micrófonos, donde el sacerdote bajo de un árbol de un laurel frente al Palacio Municipal, ahí se encuentran las dos imágenes, la imagen de María, la imagen de Cristo y allí lo es donde la gente se sienta cómodamente o busca un lugar donde creen conveniente, porque el sacerdote se sube a la tribuna para hacer el sermón del encuentro. Por la tarde se lleva a cabo el oficio del Viernes Santo, se conmemoran la pasión y muerte de Cristo, en el cual nos aparece como el siervo de Dios anunciado por los profetas, el cordero que se sacrifica por la salvación de todos. La cruz es el elemento que domina la celebración, se nos presenta como instrumento de victoria y trono de gloria, por esto es presentado a la adoración de los fieles. Ya se deja preparado el Cristo para que inmediatamente se lo llevan a donde está la cruz y empiezan a crucificarlo, a ponerle los clavos y corona, en la cual ya queda crucificado en el centro de la iglesia. Después de esto, da comienzo lo que decía yo anteriormente, la adoración de la cruz, el sacerdote, y terminando con la adoración de la cruz, que toda la gente pasa a besar, toda la gente que va al centro pasa a besar a la imagen de un Cristo chico, la cual se toma para la adoración de la cruz. Terminando este rito de la adoración de la cruz, el sacerdote empieza con el descendimiento, que le llevamos el descendimiento. El sacerdote ordena que le quiten el clavo de la mano derecha. El sacerdote ordena que le quiten el clavo de la mano izquierda. Después ordena el sacerdote que le quiten los clavos de los pies. Bajan y acepto Cristo, y ya agarran los varones y hacen la reverencia, y lo llevan a los brazos de la Virgen María, que es la Virgen de la Sagrada. ¡Gracias! La Junta de la Semana Santa, todos los integrantes traen sus esposas al curato porque ese día las de estas señoras se dedican a preparar los alimentos para darle de comer a toda la gente, a los varones, a las cantoras, a las catequistas, a todas las gentes que participan, como las hermandades, los rezadores, la música que participan en la Semana Santa, en las misas, estas personas cocinan allá en el curato para darle de comer, el desayuno y darle de almorzar a otras personas, la comida a estas personas. El día que se gasta más económicamente dinero es el día de miércoles Santos. ¡FREX! PREX! 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 Es un día de silencio, oración y reflexión, pues Cristo ha descendido al lugar de los muertos. Domingo de Resurrección Se celebra la vuelta de Cristo al Reino de Dios, simboliza la renovación de la humanidad misma. En este día comienza la fiesta más grande del calendario litúrgico, la Pascua. Brunas, 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 brunas